Música Peter O'Brien, integrado a las prácticas de los Leones del Escogido, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Peter, cuéntanos un poquito sobre tu temporada en México Específicamente con Puebla, donde tuviste una destacada actuación Si no, me sentí muy bien, tuve un buen año allá, hice unos cuantos ajustes Y nada más estoy contento de seguir trabajando y traer esto a la temporada dominicana Estar de regreso al béisbol dominicano, ¿qué significa para ti? No, lo mejor, lo mejor, del momento que llego al país, ya estoy contento y estoy listo para jugar Vestir una chaqueta como la de los Leones del Escogido, un hombre ya aprobado en esta liga como tú No, gracias, estoy muy alegre de estar aquí y estoy listo para meter mano y ir para adelante Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que ya tú tienes en la liga Y que pudieras aportar con los Leones del Escogido Sí, yo creo que voy para el quinto, sexto año ya aquí Y sabes, me gusta, es la mejor pelota del Caribe Y hay que venir preparado y venir listo para jugar Y eso es lo que vengo a hacer ahora Esa mentalidad, tú que has estado en los últimos años en postemporada Y ahora tienes el reto de venir con los Leones del Escogido También encaminarlo a postemporada, cuéntanos un poquito No, cien por ciento, esa es la meta, cuando uno juega, juega para ganar Y tenemos un muy buen grupo y todos estamos listos para meter mano este año Vestir una chaqueta como la de los Leones del Escogido, ¿qué significa para ti? Me siento muy bien, estoy alegre con la oportunidad y muy contento de ser parte del equipo Y quiero seguir para adelante y seguir metiendo mano ¿Cómo ha sido la acogida de los muchachos acá en el Escogido? No, sabes, todo heavy, ya conozco a la mayoría de los muchachos Y hay unos cuantos que estoy conociendo también Pero muy buen grupo, muy buen equipo y estoy contento de estar aquí Háblanos un poquito sobre tus condiciones físicas, ¿qué tal? Me siento listo, acabé de terminar de jugar en México como, ni creo que un mes Estuvimos en postemporada allá y estoy listo para jugar ¿Qué cosas se pudieran resaltar en lo que ha visto en estos entrenamientos? No sabes, hoy es el primer día, pero todo el mundo luce listo, luce ready para jugar Y vamos a ir para adelante Muchas gracias, Pedro Dale, igualmente, gracias